¿Puedes hacerla? ¿De acuerdo, listillo? ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de cálida? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de droga. ¿Ves? Genioso. E higiénico. ¡Ay, comadre Jalistilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero, la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa. Si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. ¡Vamos!